Las peras fueron compradas por Ana. Si se fijan, Ana de ser sujeto pasó a convertirse en lo que les decía, un complemento agente. Es quien ahora está recibiendo o este verbo está determinando esa acción que ejecutó ese verbo. Ahora este, estas peras que viene siendo el complemento directo de la oración activa, ahora se convierte en este sujeto pasivo y quien fuera el sujeto en la oración activa se ha convertido en complemento agente. Para transformar o pasar de una voz a la otra, hay que tomar en cuenta que ese sujeto o este complemento agente, perdón, el complemento agente siempre va a ir introducido por una preposición. ¿Cuál preposición? Por. ¿Por quién fueron compradas las peras? Por Ana. Sujeto pasivo, quien fuera, vuelvo y digo, sujeto activo ahora es complemento agente. Por eso, oración pasiva, sujeto pasivo, oración pasiva. Sujeto activo, oración activa. ¿Estamos claras hasta ahí o necesita otra explicación? Todo está muy claro, profesora. Muy bien. Entonces, como todo está tan claro, vamos a divertirnos un poquito. Vamos a pasar a la trivia del día de hoy. Ustedes en casa, prepárense. Vamos a arrancar. ¿Estás lista, neurona? Estoy lista. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Listos allá en casa también? Vamos a jugar ahora. Primera pregunta de la trivia. Ahí te va. Te propongo, algunas palabras están desordenadas. La consigna es, tienes que ordenarlas y luego indicarme qué tipo de sujeto está presente en esa oración. Primera palabra, abuela, en, vemos, televisión, la y sala. Estoy analizando. Vamos a ver. Corre el tiempo. La respuesta es, vemos la televisión en la sala de mi abuela. En la oración, el sujeto está omitido. Se puede saber cuál es gracias al verbo. Y como está en primera persona del plural, el sujeto tendrá que estar también en primera persona del plural. Por lo que el sujeto omitido es nosotros. Excelente. Y excelente respuesta también. Ahora, me vas a decir si estas oraciones son pasivas o activas. La primera, un libro es leído por Julia. La oración es pasiva. Bien. Julia lee un libro. En este caso, la oración es activa. Y la última, los alumnos eligieron al delegado de la clase. La oración también es activa, profesora. Muy bien. Vamos ahora, neurona, a seguir con esa misma chispa. Vamos a hacer el resumen de la clase del día entero. Vamos a ver. En el día de hoy, hemos realizado un gran recorrido sobre la oración y sus principales constituyentes, además del verbo y algunos de sus accidentes gramaticales. El sintagma nominal o sujeto y el sintagma verbal o predicado son los principales constituyentes de la oración y estos a su vez poseen núcleos. El núcleo del sujeto es la palabra que nombra al mismo y el núcleo del predicado siempre será el verbo. Hemos aprendido que el verbo se presenta en tres tiempos, pasado, presente y futuro, y se presenta en tres modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Además, la voz activa en la oración puede ser transformada en pasiva y viceversa, y conocimos cuando un sujeto es agente. ¡Excelente trabajo! ¿Vieron la importancia de la oración? ¿Cuán necesario es hablar con un sentido completo? Yo estoy segura que ustedes en casa han tomado notas sobre esta clase y van a aplicarlo en su día a día. Si tienen dudas, recuerden, pueden visitar la página que aparece en pantalla y volver a ver esta clase. Hasta la próxima y sean felices. ¡Suscríbete al canal!